Soy Solet, soy de la ciudad de Medellín, me llamo Juan Fernando, desde muy pequeño siempre jugué Smash, siempre desde Smash 64 me gustó el personaje de Pikachu, Pokémon siempre fue uno de los juegos favoritos míos, entonces desde Smash 4, desde Smash 4 iba a torneos pero muy esporádicamente, ya con Ultimate he querido entrar en el mundo del competitivo, en Medellín estuve en uno que otro, no muchos la verdad, jugaba con alguna gente de Medellín, con Demon, que es una de las personas que medio me introdujo a la SimD de Smash, jugaba un juego en línea que se llamaba Grand Chase y en este juego había un personaje que se llama Lass y justamente de ahí viene mi nickname, Isolet, porque el nombre completo del personaje es Lass Isolet En el momento estoy radicado en la ciudad de Tunja y he tenido ya dos torneos que se han hecho acá, medio torneos de Smash 4 voy acá y he conocido gente bastante chévere en este scene de Smash y pude también competir contra ellos ¡Gracias!